...cambiado nuestras vidas e incluso nuestra forma de ver, de pensar y de planear o plantear el futuro. Son además las primeras fiestas de esta nueva etapa, que también inicio yo al frente del Ayuntamiento como alcaldesa, con una hoja de ruta que tiene, como no puede ser de otra manera, a las personas en el centro de todas nuestras acciones cotidianas. Y para este comienzo se ha elegido este emblemático inmueble que, como saben, forma parte del patrimonio histórico y artístico de nuestro municipio, la Casa Condal, el futuro museo etnográfico de la ciudad y también hemos elegido a una persona que está muy vinculada a la vida cultural de Telde, a doña María del Carmen Serpa Falcón, que durante más de 25 años ha sido profesora de Educación Musical Temprana, Lenguaje Musical y Piano en la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro. Sus alumnos, alumnas, sus compañeros destacan en ella, entre otras virtudes, su capacidad para transmitir y conectar lo que con toda seguridad comprobaremos esta noche. La de San Juan es la fiesta más antigua del municipio y fusiona las creencias de los antiguos pobladores de las islas con las tradiciones traídas por los conquistadores y pobladores castellanos. El cronista oficial de Telde, don Antonio María González Padrón, que no sé si está entre nosotros, al que agradezco, por tanto, su presencia, se la iba a agradecer y digo, a ver si no va a estar. Recuerda que antes de la llegada de los castellanos a Gran Canaria, el pueblo canarí poseía sus propias creencias religiosas y sus festividades, entre las que destacaba el Beñesmen o Beyesmen, la fiesta de la recolección en esta época del año, que incluía, entre otras costumbres, la quema de los campos para fertilizarlo. Y en estas hogueras, los jóvenes saltaban la noche del 24 de junio, creyendo que así serían bendecidos con la fertilidad de sus cuerpos. Los frailes y sacerdotes católicos unieron estos ritos a lo que ellos traían de la cultura judaico-cristiana, mediterránea, del día de San Juan Bautista, lo que ha añadido al hecho de que fue un 24 de junio cuando por primera vez pusieron pie en tierra los conquistadores y más tarde pobladores de la isla, convirtieron esta en la principal fiesta de nuestro municipio. Se trata así de una fiesta con un marcado carácter tradicional que nos brinda la oportunidad de lanzar una mirada hacia el pasado de esta ciudad y su historia que la ha forjado como comunidad para que, con este recuerdo, marquemos el horizonte de futuro. Llevamos 16 meses viviendo una situación que nadie pudo imaginar. Después de estar un largo periodo confinados en nuestras casas, en nuestros hogares, hemos tenido que adaptarnos a los abrazos en la distancia, a reconocer las sonrisas en las miradas, a disfrutar de la cultura a través de la pantalla. Ahora estamos recuperando parte de las costumbres de un tiempo no tan lejano que añoramos y para que podamos seguir dando pasos firmes en este sentido, tenemos que ser prudentes, respetar las medidas de seguridad y prevención y protegernos y proteger al resto de las personas. Esta en nuestras manos, pero sin duda hay que mirar al futuro y no dejar que nadie ni nadie nos quite la esperanza, una esperanza y una ilusión con la que también afronto esta segunda mitad del mandato al frente de la institución local con una hoja marcada, como siempre, por el rigor, la responsabilidad y el espíritu de servicio a los vecinos y vecinas de Telde que nos ha caracterizado a lo largo de estos años. Por último, y antes de cederle la palabra al concejal de festejo, Servando González, quisiera invitarles a salir a la calle a disfrutar del programa de actos programados para esta fiesta de San Juan. El ocio y la cultura presentes en este programa son grandes cohesionadores sociales, son oportunidades para encontrarnos con nuestros vecinos y vecinas en un ambiente de distensión, estrechar lazos y renovar nuevas ganas de contribuir a la construcción de comunidad. En este momento cedo la palabra al concejal de festejo, a don Servando González. Buenas noches, hola, muy buenas noches a todos, a todas, muchas gracias señora alcaldesa. Ciertamente las fiestas populares son de vital importancia para el desarrollo y la convivencia de la sociedad. Entre estas, las patronales, que son oportunidades que la ciudadanía conecte con la historia de su municipio. Por este motivo, la Consejalía de festejos, que coordino, está empeñada en recuperar de forma paulatina el esplendor de estas citas, ofreciendo a los vecinos y vecinas del municipio espacios de confluencia en torno al ocio y la cultura, dando a la etnografía un papel protagónico. Con el plegón de hoy, a cargo de Maricarmen Serpa Falcón, no solo damos el pistoletazo de salida a las fiestas patronales de San Juan, que ofrecerá diversas actividades hasta el 24 de junio, sino que iniciamos una nueva etapa en el ámbito festivo, tras un duro periodo marcado por el COVID-19. Les animo a todos y a todas a disfrutar de las fiestas, cuyos actos se centrarán en el Auditorio José Vélez del Parque Urbano de San Juan, respetando las medidas de seguridad, pero sobre todo, compartiendo la alegría con sus vecinos y vecinas. Muchas gracias. Muchas gracias. Julia López Fuster conoce muy bien a la pregonera de esta fiesta, porque además de amiga, durante muchos años ha sido su compañera en la Escuela Municipal de Danza y Teatro de Telde. Por tanto, ¿quién mejor que ella para presentarla? En este momento le cedo la palabra a Julia. Buenas noches a todos y a todas, al público en general, autoridades. Antes que nada, quiero dar las gracias por contar conmigo para la presentación de la pregonera de estas fiestas de San Juan Bautista 2021, Maricarmen Cerpa Falcón. Es un honor y responsabilidad para mí, que he aceptado sin dudar por el vínculo que me une a ella. Como compañera de trabajo durante tantos años, pero sobre todo, y lo más importante, por los lazos de amistad forjados entre las dos en este tiempo. Tardé muchos días en empezar a escribir estas palabras. Y es que cuando en la vida te encuentras con una persona con las cualidades que tiene ella, uno no sabe ni por dónde empezar. Cualidades que siempre he admirado y que para mí han sido todo un ejemplo y una guía en estos ya casi 15 años que nos conocemos. Maricarmen Cerpa proviene de una familia muy arriesgada en este municipio. Con su marido, Enrique León Torres, tiene dos hijos y dos preciosas nietas a las que adora y disfruta ahora más que nunca después de su retiro. Aquí mismo, en San Juan, es donde nosotras nos conocimos. Un referente para mí en la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro, donde tuve la gran dicha de compartir trabajo como compañera de profesión en la parte de música y donde al encontrarnos, me maravilla ver su gran amor por los niños. Su dedicación, su vocación por la enseñanza y por la música, contagiando este sentir y su alegría a tantas personas durante sus 25 años de carrera. Me alegra mucho que hoy se me haya dado esta oportunidad, la oportunidad de hablar de esta gran profesional, pero sobre todo de la gran persona. En mi momento de opinión no podrían haber elegido a alguien mejor, alguien comprometida con su municipio, leal, cariñosa y con unos valores que admiran a todo aquel que se cruce en su camino. Unos valores y principios que tú, Maricarmen, viviste desde pequeña, que te inculcaron esas dos personas tan importantes para ti, tu padre, Antonio Cerpa Vega, y tu madre, Candelaria Falcón Suárez. Una persona llena de bondad, a la cual tuve la inmensa suerte de conocer. Y de la que fui testigo que cuidaste cada día hasta el final, con tanto respeto y cariño. Si tuviera que elegir una de sus tantas virtudes, sería precisamente esa, la bondad. Es una palabra que te caracteriza. Una bondad con mayúsculas, como mayúsculas, está la palabra gracias, Maricarmen, que hoy todos queremos regalarte. Buenas tardes a todos y a todas. Señora alcaldesa, le doy la bienvenida y enhorabuena por el mandato que acaba de iniciar, deseándole mucha suerte en su nueva andadura. Muchas gracias a don Serrano, a don Serrano González, consejero de festejos y mercado. Y muy agradecida, agradecidísima, a mi compañera y amiga Julia, profesora superior de lenguaje musical y piano, que ha trabajado todos estos años conmigo en la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de la Ciudad de Telde, por tus emotivas palabras. Excelentísimas autoridades de muy ilustre Ayuntamiento de la Ciudad de Telde, señor párroco de la Basílica de San Juan Bautista, ciudadanos, familias, amigos y compañeros, sean ustedes bienvenidos, un año más, a las fiestas en honor a su santo patrono, San Juan Bautista de Telde, fiesta celebrada cada año en el mes de julio. Hacer el pregón de las fiestas de San Juan de Telde supone, para mí, un gran honor y un alto compromiso, no sólo por lo que representa su riqueza histórico-artística, sino por la dificultad para lograr el alto nivel que han puesto a anteriores pregoneros. Y que ustedes, vecinos y vecinas de este barrio, merecen. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la Corporación Municipal del muy ilustre Ayuntamiento de la Ciudad de Telde, en especial a don Servando González, concejal de festejos y mercados, y a su asesora, doña Marta Hernández, que desde el minuto uno que me convocaron para comunicarme la designación como pregonera de las fiestas de San Juan Bautista de Telde 2021, me han tratado con el mayor respeto y cariño. He de decir que lo primero que sentí fue emoción y sorpresa ante tanta responsabilidad. A nivel personal, me gustaría contarles que he vivido en San Juan muchas de las experiencias más importantes de mi vida, que han tenido relación con mi niñez, con mi juventud, con mi trabajo, con sus calles, plazas, parques y rotondas, que enamoran al visitante. De pequeña recuerdo como mi madre nos ponía a mis hermanos y a mí bien guapos, estrenando ropa y zapatos para la fiesta. Lo primero que hacíamos era visitar al santo y escuchar misa. Luego nos íbamos a disfrutar de las tómbolas, el tren de la bruja, los cochitos de choque, los caballitos, los algodones de azúcar, las manzanas de caramelo, los mojigangos, los fuegos, las carreras de sacos y cintas, el olor a choco, el carro de helado, la feria de ganado y la banda de música en la plaza. Todo esto hacía olvidar las gallinas que producían los zapatos nuevos. Posteriormente, en mi juventud, encontré en el casino de Telde multitud de amigas y amigos. Incluso me nombraron un año mis casinos de Telde. Allí formamos también el primer grupo musical de chicas, las Minervas, constituido por cuatro mujeres, coincidiendo a su vez con el grupo musical de chicos, los Full Stop, de los años setenta, amenizando en varias ocasiones las fiestas de San Juan. En esos años conocí también en el casino al que hoy es mi marido. En el año 1974 contraje matrimonio en la Basílica de San Juan Bautista, la misma en la que unos cuantos años después se bautizaron mis nietas. La Basílica fue fundada por don Cristóbal García del Castillo y es de estilo gótico del siglo XVI. Nos engrandece poder entrar en ella por su contenido histórico-artístico pudiendo apreciar en la talla de San Juan Bautista el estilo barroco del escultor y arquitecto español Luján Pérez, máximo exponente de la cultura barroca en Canarias. También podemos admirar el extraordinario retablo del altar mayor de estilo gótico flamenco de finales del siglo XV y principios del siglo XVI que fue traído probablemente hasta nosotros de Bruselas. En este altar mayor en la Ronacina corona la venerada imagen de nuestro querido Cristo de Telde talla del siglo XVI hecha en pasta de millo por los indios tarascos de México con una medida de 1,85 y un peso menor de 7 kilos. Nuestro santo Cristo de Telde goza de una gran devoción en nuestras Islas Canarias. En la Basílica se puede apreciar entre otras obras los frescos de Jesús a la Encibia y el trístico del nacimiento donado por el fundador Cristóbal García del Castillo a la parroquia tras su muerte. No me puedo olvidar del grandioso órgano dado que es un instrumento que me ha acompañado por mi profesión de músico durante toda mi vida. Es de estilo barroco y fue construido por Antonio Corchado cordobés. Hemos tenido el placer de escucharlo a manos de don José Ignacio Palacios organista y musicólogo y profesor de musicología de Valladolid entre otros conciertos. Debido a la acústica que posee la Basílica cuando suena el órgano se emociona la ciudad de Telde. En el barrio de San Juan también estudiaron mis dos hijos Federico en el Colegio Público de San Juan y en el Instituto José Arencibia Gil y terminó siendo doctor en Ingeniería Industrial y profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y mi hija Marta aquí presente que estudió en las Salesianas de Telde y en el Instituto José Arencibia Gil terminando sus estudios de grado en Enfermería. Me siento muy orgullosa de ambos y de sus profesiones y desde aquí le doy las gracias a todas y a todos los sanitarios por estar en primera fila de batalla en esta pandemia y por todo el esfuerzo que están haciendo para erradicar la COVID-19. Como ustedes saben hasta el año pasado he sido profesora superior de lenguaje musical y profesora de piano de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de la ciudad de Telde. Tuve a los mejores maestros músicos dentro de mi familia a la Orquesta Falcón a mi primo Juan José Falcón Sanabria y a su hermana Ana María Falcón Sanabria. Juan José Falcón fue hijo adoptivo de la ciudad de Telde y uno de los compositores españoles más importantes de los últimos 50 años. Era una persona muy familiar y sencilla al que le gustaba degustar las exquisitas reposterías de su familia materna Sanabria originaria del barrio de San Juan en su panadería de San Pedro. Son numerosas sus distinciones entre otras fue Premio Canaria de Bellas Artes Medalla de Oro de Mérito a la Interpretación concedido por su Majestad el Rey Emerito Premio Mérito Cultural , otorgado por el Círculo Cultural de Telde. No puedo dejar de mencionar a mi querido hermano Heriberto Serpa Médico Pediatra y uno de los mejores cantautores con un timbre de voz que lo hace único ha combinado la interpretación vocal con diferentes géneros musicales clásicos populares y tradicionales ha demostrado su amor a Telde desde distintas facetas creadoras ha participado en distintos grupos de coros y grupos perteneciendo a la parranda cuasquía y semblanza de Olero ha hecho espectáculos como Canto a la Salud con el que a través de la música intenta sensibilizar y promocionar hábitos de vida saludable y Sanolandia otro espectáculo para niños pequeños en donde se apoya en la música para educar en la salud de una forma amena y divertida entre los escolares además de estar ligado al barrio de San Juan y a su gente por haber desempeñado su labor como pediatra en el centro de salud de San Juan antiguo ambulatorio durante muchos años mi experiencia personal de trabajo se inicia en 1995 en la escuela municipal de música danza y teatro de la ciudad de Telde que está situada en la calle Conde de la Vega Grande en frente de esta casa condal en donde se observan dos de los inmuebles más emblemáticos del patrimonio cultural del conjunto monumental de San Juan durante estos 25 años de trabajo he tenido la suerte de haber trabajado y haber tenido contacto con muchos compañeros y compañeras de trabajo grandes profesionales y mejores personas tanto docentes como no docentes guardo de todos ellos su amistad y compañerismo según el curso académico podía haberme trabajado con cuatro profesores con 27 o como única titular de la parte musical de una forma u otra nunca dejé de luchar por mi alumnado y por la continuidad de la Escuela Municipal de Música como tantas veces he dicho la escuela ha sido y seguirá siendo mi segunda casa y la he dejado tras mi jubilación en muy buenas manos en ella he impartido clases de lenguaje musical piano y educación musical temprana y preparación de pruebas de acceso al conservatorio de las palmas dirigidas a aquellos alumnos con condiciones y aptitudes musicales en dichas clases predominaban el respeto el compañerismo la responsabilidad en definitiva los valores de la vida por tal motivo me siento orgullosa de seguir manteniendo ese vínculo especial de cariño con los alumnos recuerdo con añoranza los conciertos en el patio de la escuela con los grupos de educación musical temprana y los grupos de lenguaje musical en donde se trabajaba con los crestajores con silófonos metalófonos cuarillones yembe pequeña percusión flauta dulce y alguna que otra danza del mundo como semérate de israel con la minoesca de holanda sin dejar pasar nuestra isa canaria por ejemplo la infantil de los comilones los chiquititos y alguna polca canaria en donde ambos se bailaban y se tocaban participando también el alumnado de piano individual y colectivo con dúos tríos etc y ya en estos últimos años se hacían con los alumnos que habían entrado al conservatorio con diferentes instrumentos y se habían quedado en la escuela en la escuela de música para a su vez hacer piano complementario estos mismos conciertos y otros y otros los llevamos también al teatro Juan Ramón Jiménez a la iglesia hospitalaria de San Pedro Mártir de aquí de Terde y en alguna ocasión al recorrido histórico artístico del barrio de San Francisco hemos colaborado con la música en diferentes exposiciones de pintura en los actos navideños en la calle y en el aula de pacientes del complejo hospitalario universitario insular materno infantil donde tocamos en el hall del hospital insular y pudimos ver emocionados como se acercaban tanto el personal como enfermo a escuchar el concierto agradeciéndonos siempre la visita siempre recordaré la cara de felicidad de las alumnas y los alumnos cuando superaban las pruebas de acceso al conservatorio o cuando terminaban los conciertos con satisfacción también les hacía mucha ilusión la fiestita prometida en el patio de la escuela cuando finalizaban los actos es por todo ello que debemos promocionar y fomentar la música desde edades muy tempranas para contribuir a una mejor formación de su personalidad porque la música nos hace ser más sociables más inteligentes más creativos más felices más sanos más proactivos y sobre todo mejores personas permítanme terminar este pregón deseándoles que pasen una feliz fiesta de San Juan Bautista de Telde 2021 con salud y respeto y recordando a toda la vecina y vecino al ciudadano de Telde y al visitante en general que disfruten de todos los actos lúdicos y religiosos cumpliendo con la normativa sanitaria que todo acontecimiento popular precisa felices fiestas de San Juan y que la música nos acompañe siempre muchas gracias gracias Muchas gracias. Gracias a todos a venir a las fiestas, a disfrutar de San Juan, a disfrutar de su arquitectura, que cada vez está con esa oferta gastronómica cada vez mayor, vivir la fiesta, eso sí, respetando las medidas de servicio. Gracias. 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 Gracias.